El grupo de ocho regidores que están inconformes con la administración municipal está creciendo debido a que un integrante del Cabildo se sumó a este bloque de concejales, así lo informó el regidor de Seguridad Pública, Pedro López Delgado. Sin embargo, no quiso revelar el nombre del nuevo integrante. En relación a los comentarios que hizo el regidor de Educación Manuel Rodríguez Rodríguez, López Delgado mencionó que el día que se lleve a cabo la sesión de Cabildo, le entregarán una copia de la ley orgánica municipal para que verifique el artículo que marca la periodicidad en que se deben efectuar las sesiones ordinarias de Cabildo. No son obligatorias, no son legales. Ese día en el Cabildo le vamos a hacer llegar la información para que el señor aprenda y que sepa que la ley orgánica municipal es muy clara. Y además, también comentó que no había puntos para tratar en sesiones ordinarias. Que le pregunte a Chávez, que le pregunte al secretario municipal, y hay más de 60 puntos que se han postergado. Te puedo nombrar, por ejemplo, el de Agua Fría, te puedo nombrar, por ejemplo, el de Las Palmas. Hay muchos puntos dentro de la sociedad que están hace tiempo guardados y no se han podido tratar y ventilar en Cabildo para darle la solución. En cuanto a las declaraciones que ha hecho el mandatario municipal con respecto a la transparencia en el manejo de los recursos, Pedro López comentó que esto está bien, sin embargo, apuntó que lo correcto sería que lo comprobarán de manera contable, legal y administrativa. Yo creo que todos los regidores somos amigos. Todos, yo respeto al presidente, respeto a todos y cada uno de mis compañeros regidores. Valemos lo mismo dentro de Cabildo y lo que yo quiero es que juntos, juntos vayamos hacia el mismo rumbo. Pero que mandemos los 10, los 16, que podamos tomar decisiones y que podamos saber hasta dónde tenemos responsabilidades. Ellos han hablado de transparencia y que todo está muy bien, qué bueno. Pero yo, que me lo enseñen, que me lo demuestren fiscalmente, contablemente y legalmente. Esa es mi área, esa es mi especialidad. Y sé que cuando las cosas están bien, se enseñan a todos y a cualquier hora. Pero también tenemos que saber el criterio que utilizaron para cómo gastar los recursos. Cuánto hay de recursos, cuánto se ha ejercido y cuánto falta para ejercer. Nada, estamos pidiendo que legalmente no tengamos las facultades. Con edición de Erick García, informó Jorge Acevedo.